Mujer tan bella, yo con una botella Me deje de dar paz y cae en las garras de ella No sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Vamos a bailar Algo que está perrón Es que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico por esta canción Tengo lo nuevo del ritmo desde el corazón Me gusta Oye papo Con mis amigas para el pago Tengo algo por un animal Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no quieras Puro, puro chantaje Gracias por ver el video.